Hola niños, hoy veremos algunos deportes. Es bueno hacer deporte ya que este hace que nuestro cuerpo se mantenga fuerte y sano, como lo vemos en las imágenes. Existen algunos deportes como el fútbol. Bien, ¿sabían ustedes que la selección chilena de fútbol salió campeón dos años seguidos de la Copa América? El básquetbol. Los jugadores de básquetbol se caracterizan en su mayoría porque son muy altos, ya que deben enceptar esa pelota en una pequeña canasta. El tenis. Este deporte se caracteriza porque se juega con una raqueta. Como la que ven en la imagen. El atletismo. En el atletismo existen competencias como los 400 metros planos, los 500 metros planos y 1000 metros planos entre otras. Atención. Para la próxima semana, deberás investigar acerca del deporte que más te guste. ¿Dónde se creó el deporte que elegiste? Describir sus reglas. ¿Cómo se ganan el deporte que elegiste? ¿Cuántos deportistas participan en una competencia de aquel deporte? Debes grabar un video con toda esta información como una disertación y enviarlo a tu profesor. Nos vemos niños. Hasta la próxima clase. Que estén bien. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.